¿Deseas eliminar tu cuenta de Facebook definitivamente? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión, te voy a enseñar a cómo cerrar una cuenta de Facebook. Muy bien, para ello, lo primero que vamos a hacer es ingresar como tal a nuestra cuenta de Facebook. Ahora nos vamos a ubicar en la parte de menú, y aquí te van a aparecer las opciones que ves en pantalla. ¿Listo? Vamos a dirigirnos a la parte inferior, y vamos a dar un clic en donde dice Configuración y Privacidad. Ahora vamos a dar un clic en Configuración. Perfecto, una vez aquí tenemos varias categorías, como Centro de Cuentas, Preferencias, Público y Visibilidad, Tu Actividad, entre otras. Vamos a mantenernos en donde dice Centro de Cuentas, es decir, Meta Centro de Cuentas, ¿no? ¿Listo? Una vez aquí, pues vamos a dar un clic en donde dice Datos Personales. Listo. Entonces, vamos a elegir la última opción, es decir, la que dice Propiedad y Control de la Cuenta. Y también nos menciona Administra tus datos, modifica tu contacto delegado, y desactiva o elimina tus cuentas y perfiles. Vamos a ingresar a ella. Ahora, pues ya tenemos dos opciones, cuentas conmemorativas y desactivación o eliminación. Vamos a elegir la segunda opción. ¿Listo? Entonces, vamos a verificar que sea el perfil el cual deseamos eliminar en este caso. Y pues aquí ya nos va a preguntar, ¿deseas desactivar tu cuenta o a su vez eliminar la cuenta? Entonces, recordemos que si desactivas tu cuenta, pues luego de un cierto tiempo, cuando tú desees, pues vas a poder nuevamente ingresar a tu cuenta de Facebook. Pero si eliminas para siempre, pues después de 30 días exactamente, pues esta cuenta ya no va a existir. Entonces, aquí tú tienes que elegir cuál de las opciones te conviene más. Y listo. Eso sería básicamente todo. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video. ¡Gracias!